En dos meses podrían estar concluidas las 15 auditorías especiales a ayuntamientos que ordenó la semana pasada el Pleno del Congreso, dio a conocer al titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, Vicente Lóredo Méndez, además de informar que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos no respondió a las observaciones hechas por el órgano ante supuestas irregularidades. Lo anterior como parte de la auditoría especial iniciada el año pasado a las cuentas públicas 2014 y 2015 de la UAM ante presuntas irregularidades por más de 800 millones de pesos. Al respecto, el funcionario estatal indicó que se continuará con el proceso dando por hecho que es responsable y que tendrá que resarcir las observaciones, por lo que la UAM tendría que regresar el recurso observado. Tiene una oportunidad de 10 días por impugnar este informe de resultados. Vamos a esperar. Si en esos 10 días sigue sin responder, ¿qué ocurre? Se publica y se inicia en el procedimiento de responsabilidades. ¿Y este proceso de procedimiento o en qué podría incurrir? Es pedir la devolución de lo que se observó e iniciar algunos procedimientos administrativos. ¿1.800 millones de pesos? Alrededor de 1.800 millones de pesos. Agregó que pese a que aún están pendientes ocho auditorías especiales ordenadas el año anterior a administraciones pasadas, la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización cumplirá con los nuevos procesos. Además, anotó que el órgano tuvo un aumento presupuestal este año. Con información de Ana Lilia Mata, la Unión de Morelos.